Sí, gracias Yanquiel. Reitero los buenos días. Ya comenzamos este segundo momento dedicado a los deportes. Y les informo que en la serie de estrellas con sede en Matanzas, la selección de los mejores peloteros de la segunda liga élite, derrotaron a México. El representativo de las estrellas propinó Cao Béisbolero a la selección de México, 10 carreras por cero. Josiel Serrano obtuvo la victoria y Daniel de la Fuente fue el derrotado por los aztecas. Los tuneros Denis Peña y Rafael Viñales sacaron la bola del estadio. A propósito de la victoria de las estrellas, el colega Pavel Otero nos hizo llegar declaraciones de los protagonistas. Primeramente decirle que la competencia sí, la idea es buena, la idea es buena, solo que quizás nos faltó un poco más de preparación y de decir a los peloteros que estuvieran entrenando para esto. Porque casualmente yo fui uno de los que, me salió el batazo, pero estaba en la casa, estábamos cogiendo unos días de descanso porque nos lo habían dado. Y bueno, nos cogió como de sorpresa. Pero bueno, la idea es buena, ya te dije, creo que eso eleja un poco el béisbol, lo anima, le da principalmente a las figuras jóvenes más desarrollo. Y creo que sí, que se mantenga, que es bueno. Primeramente gracias a los directores que me eligieron para este juego, súper contento, gracias a Dios, salió la victoria. Trabajaste fácil hoy, se veía a México que estabas fuera de forma quizás. Bueno, gracias, bueno, me preparé para eso, me preparé a Santiago para eso. Gracias a Dios salió todo bien, estaba el control ahí. ¿Consiguieras que este es el año de tu conservación? Bueno, sí, estamos luchando por eso. Sacrificio, o sea, todo va a ser y pintura. Gracias a Dios. ¿Cuántos te exigió Venezuela? Bueno, la verdad vi unos cuantos jugadores con nivel. Tienen buen swing, tengo entendido que hay algunos peloteros firmados que juegan a máximo nivel de Venezuela también. Y creo que fue un buen reto para mí. Disfruté el partido, tuve la oportunidad de probarme con jugadores que juegan profesional y nada, fui muy contento la verdad. ¿Cómo te administraste para trabajar completo? Aunque son siete entradas, pero bueno, ya eso casi nunca se usa. Bueno, me di cuenta de los picheos que le hacían daño. Traté de, entonces, los picheos que me habían conectado en las primeras entradas, traté de tirársela en bola. Entonces, mis mejores picheos, los que le hacían daño a ellos, atacarle la zona de strike con eso. Y sobre todo, estar bien agresivo sobre ellos, porque si te pones un poco la defensiva, te metes en problemas. Bueno, Sabón, ¿qué criterio te merece el equipo de Venezuela en este primer juego? Ah, en un equipo que se ve que es agresivo al bate, donde yo le decía al piche de nosotros, como el muchacho es nuevo, no se había enfrentado a ellos, que ellos te chequean rápido y ven si es un piche de buen control y atacan los primeros lances. Y entonces, ya después de ahí, él caminó y fue haciendo su trabajo, tiró pocas rectas, donde se basó en el rompiente y le sacó buen eso. Un equipo que batea, donde nosotros empezamos un poco bajo, porque creo que el ánimo fue subiendo durante el partido y ahí está el resultado. Bueno, y el picheo de Venezuela, vieron bastante rompiente, ¿no es así? Sí, el abridor se tornaba los primeros sinning difícil, se veía un poco difícil, donde fuimos analizando ahí y fuimos a tratar de pegar la bola, como llevamos días sin jugar y mucho sin entrenar, porque yo no vi entrenar uno de estos días. También relacionado con el inicio de la serie de estrellas, el colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Bato, recogió declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, Osvaldo Bento Montillero. Osvaldo Bento, presidente del INDER, presidente, no hay duda que ha sido una fiesta este inicio de la serie de las estrellas, un evento que se ha concebido en un momento importante, ¿qué representa para el país que se pueda jugar esta serie de las estrellas y sobre todo la inclusión de las pequeñas ligas? Bueno, primeramente quisiera transmitir un saludo fraternal a toda la afición de Cuba. Verdaderamente por estos días estamos contentos, nos sentimos felices, porque a partir de la capacidad y movilizativa que tiene el pezbol, estamos disfrutando de una gran fiesta. Acaba de concluir la segunda liga élite del pezbol cubano, desde las semifinales hasta la final, que bueno, es decir, las instalaciones llenas, mucho público alrededor del estadio, un gran acontecimiento y logrando en todo lo que hacemos también un gran espectáculo. Muy pocas horas después estamos aperturando precisamente hoy aquí en Matanza, domingo, domingo 28, un día importante para todos los cubanos, en el 171 aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martín, una jornada de fiscolera. Y de horas bien tempranas comenzamos con un encuentro de las pequeñas ligas entre un equipo de artemisa y un equipo de Matanza. Esto solo es un entrenamiento, pudiéramos decir, y es el preámbulo de lo que va a pasar cuando ya comience su desarrollo, pensando en la final de las pequeñas ligas. Estas son categorías que impactan directamente los estados anímicos del pueblo, y además estamos haciendo la primera siembra. Serán los futuros atletas que podrán representar a Cuba en eventos nacionales e internacionales. Bueno, vamos a tener muchos atractivos durante estos días. Vamos a poder observar y con participación extranjera, ayer precisamente recibimos al equipo de México y al equipo de Venezuela. El equipo de México es una selección nacional, no están todas las primeras figuras, pero sin lugar a dudas es un equipo que tiene nivel. Y el equipo de Venezuela en su mayoría son atletas sub-23, pero también viene reforzado. Y bueno, tendrán que jugar contra la selección campeona la segunda ley a élite Matanza, y bueno, el todo es estrella. Cambiando al deporte ciencia, tras una semana de intensos pareos, concluye en Santiago de Cuba el sonar oriental de ajedrez rama masculina. El maestro FIDE Manuel Darío Ochoa se consagra como el ganador del evento. Más detalles en el siguiente reporte. El torneo zonal oriental rama masculina puso en marcha los relojes para protagonizar la última disputa por la corona de la región. Sin un claro vencedor, el duelo más interesante de la jornada fue protagonizado entre el olguinero Manuel Darío Ochoa y el santiaguero José Abelino Álvarez, quienes se encontraban en el primer y el tercer lugar respectivamente a solo un punto, mientras que el tunero César Pérez ocupaba la segunda posición a solo media unidad. Tras un duelo de infarto que terminó en tablas, el maestro FIDE Manuel Darío Ochoa se queda con el primer lugar, tras un empate en el pareo entre Manuel Chacón y César Pérez. Yo lo he contado con esta victoria, ahora jugar el campeonato de Cuba, que tengo la oportunidad y tratar de ver si hay consigo la última norma que me falta para alcanzar el número que me ha sido internacional. Un buen torneo para César Pérez con cinco victorias y dos empates, quedando en la segunda posición, seguido de una destacable actuación del maestro FIDE José Abelino Álvarez. Con la presencia del Comisionado Nacional de Ajedrez Carlos Rivero, el Comisionado Provincial en Santiago de Cuba Joendris Flores Inver y el Subcampeón Nacional Leslie Martínez se realizó la premiación del evento. El también presidente de la Federación Caribeña de Ajedrez destacó el nivel competitivo de la justa y la organización con que se efectuó el torneo. El torneo clasificatorio para la Frente de Campo Alto de Cuba está muy bien organizado, hay mucha combatividad, muchos jóvenes en la lucha por las dos plazas que se van a presentar en la Frente de Campo Alto de Cuba. Estoy totalmente feliz y darle las gracias a Santiago por haber solucionado esta situación de poder hacerse de este torneo. Y pensamos que Santiago está en un momento de esplendor tremendo que va a aportar muchos valores para la Junta Nacional de Cuba. El gran maestro Leslie Martínez y el maestro internacional César Tamares Soria, campeón centroamericano sub-18, son los otros dos clasificados para el Campeonato Nacional Absoluto por Santiago de Cuba, mientras que el maestro FIDE José Abelino Álvarez se enfrentará en repechaje por un último cupo al evento. Brita García Alberténez y Anabel Sánchez González para el Canal Cubano de Noticias. Pasamos a noticias del panorama internacional, y es que tras una fuerte derrota del FC Barcelona, cinco goles a tres ante el Villarreal por la Liga Española de Fútbol, se agudizó la crisis de resultados del conjunto culé. Dos goles del submarino amarillo en tiempo de descuento frustraron la remontada blaugrana en un partido donde mostraron la fragilidad defensiva que los ha caracterizado durante gran parte de la temporada. Al concluir el choque, el director técnico del Barça anunció que después del 30 de junio no continuará a cargo del equipo. El siguiente reporte resume sus declaraciones. Pues porque, bueno, normalmente soy así de tranquilo. No tengo... Difícilmente hay inputs que me pongan nervioso, ¿no? Hoy, por ejemplo, la situación del partido, sí. Pero en general, porque creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. También egoístamente para mí. Pero creo que he pensado en el club, he pensado en el presidente, he pensado en Deco y sobre todo en los jugadores. Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica. No se merecen esta situación y como soy el máximo responsable, creo que necesitan un cambio de rumbo. Pues así, sin más. Pensándolo con mi mujer, con mi hermano, con el staff, pienso que es lo mejor. No sé, con esta naturalidad que me caracteriza, pero sin ningún reparo. No hay problema, no quiero ser un problema para el Barça. Es lo último que quiero ser, todo lo contrario. Quiero ser una solución y pienso que todavía puedo ser una gran solución de aquí a junio. Pero la gran solución para mí pasa porque deje de ser entrenador el 30 de junio. Es lo mejor para el club. No, lo he ido meditando y pienso que, ya os dije ayer, que llevaba ya dos años y medio. Creo que es momento, ya dije ayer también, de valorar el trabajo. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Y con estas notas del más universal de los deportes, despido el segundo momento de informaciones. Tenga usted, muy buenos días.